y me está maticando el anillo porque hay mucha gente que le trae comida aquí está estrictamente prohibido traerle comida a las aves o a los animales ya bueno le voy a contar algunos datos de esta de esta muy sociable avestruz hay muchas aquí estas llegan a vivir hasta los 30 años una de las aves que de más larga vida ya y su tamaño las más grandes hasta 2 metros 80 2 metros 80 de altura los machos y los machos se caracterizan porque son de pelo negro su plumaje es negro ya los otros son son promisos y bueno pesan hasta 160 kilos ya son inmenso inmenso de grande así que es muy bonito llegar aquí y bueno de la jirafa ni hablarle